Y que te costó trabajar la pérdida de Mari, tu hermana que tú has mencionado que fue tu compañera en México todo ese tiempo, la pérdida de Mari, luego tu diagnóstico de cáncer, o sea, son cosas que... Fuertes. Fuertes y que tú has vivido de cara. Y que no se superan, o sea, por ejemplo, la muerte de una hermana, eso no se supera. Para nada. Eso tú lo asumes y te acostumbras a la idea. Tú vives con eso. Sí, sí. Yo a veces estoy acostada y estoy pensando y pienso, voy para tal sitio, déjame llamar Mari, o sea... Todavía. Sí. Y cuando ves a Jimena, ¿qué piensas de tu sobrina, la niña que quedó de Mari y que Mari te encomienda a ti? Sí, es... no se parece a Mari y casi que es mejor que sea así por ella. Porque es muy difícil ser la hija de una persona que no está. Sí. Entonces ella ha creado una personalidad tan independiente y tan... y tan... con una autoestima tan alta que me encanta, tan poco que ver con una persona que le falta a una madre. O sea, ella misma es Jimena. Jimena es Jimena. Se parece mucho a mi mamá. Sí. O sea, Jimena es mi mamá. Es esa. Y para ti, o sea, Jimena es a una hija... Una hija más. ...que tú asumes con... Sí, sí. Qué bueno. Que la tengo que asumir con la responsabilidad y sabiendo que no la puedo asumir con pena. Porque es un ser humano que está ahí, que tiene una vida hermosa, que tiene a su papá, que tiene a su abuela, que tiene a su tía, que tiene una vida chulísima y que ella no conoció a su mamá. Ella no recuerda a su mamá porque su mamá se fue cuando ella tenía tres años. O sea, que a ella eso no le hace falta. Claro. Pero hay un hombre que también a nosotros nos trabaja mucho, Freddy. Sí. Porque para las dos Freddy fue un gran referente, no solo profesionalmente... ¿Qué falta me hace Freddy? Pues a mí también. Mucha, mucha, mucha. Mucha y sobre todo por lo que es este medio ahora. Que si él hubiera estado en muchos momentos que hemos vivido... Tú y yo hubiéramos ido hoy para allá. Hoy hubiéramos ido para allá. Después de tomarnos esto aquí, arrancamos para donde es Freddy a hablar. O lo hubiéramos llamado, Gordo, ¿qué tú estás? Ven para acá. Exacto. Entonces tenemos un vodka con hoja dentro, con... O sea, eh... Sí, un gran amigo. Y a mí me hace una falta increíble. Y creo que en el medio hace falta Freddy. Yo creo que después de Nurín y Freddy yo aprendí a valorar más la vida después de su muerte. Porque eran dos personajes. Nurín que era la niña... Eterna. 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 Y Freddy que era como la presencia permanente. O sea, Freddy era como un 24-7. Tú decías como un buen padre Freddy. Un buen productor Freddy. O sea, como que tú siempre tenía. Y tú lo llamabas y siempre tenía tiempo para ti. Sí. ¿Tú te acuerdas la vez que lo llamamos? En tu casa. Que salió del programa a tu casa. Y fue para allá porque lo queríamos en Divas y Divos. Y ahí lo conseguimos para que estuviera con nosotros. Y fue su último espectáculo... Así, de Bodeville. De Bodeville con nosotros. Yo recuerdo que... La verdad que nosotros hemos sido muy afortunadas de ser parte de esa... De esa generación importante en la televisión y en el arte. Que a nosotros nos tocara. Y fíjate lo que yo estaba pensando. Nosotros tenemos la inmensa responsabilidad de dejar ese legado que ellos han puesto sobre nuestros hombros en la nueva generación. Cuando tú ves como por ejemplo... ¿Qué es lo que yo pienso mucho? Freddy, Corporan, la condición en que está Jackie. ¿Qué tú piensas del medio, de lo que es esta parafernalia que todo lo demás? Lo que es la vida, Tania. O sea, no es el medio. El medio es un reflejo de lo que es la vida. O sea, el tiempo pasa, la gente se va y antes de irnos, si tenemos la suerte de irnos tarde, nos viene un periodo en que tenemos que dejar pasar. Y tenemos ya que retirarnos y pensar en que ya lo que hicimos, lo hicimos. Y dejarlo de legado y dejarlo de la mejor forma en que podemos. Y por ejemplo, si yo te doy... yo te quiero hacer ejercicios de nombres, de personas, y tú me dices lo que son, lo que representan. Por ejemplo, Georgina, Duluc. Lentejuelas. Soy la luna. Iba a decir un San Antonio. Señora, soy la luna. Yana. Yana es una especie de cascabel. El amor. El amor. Como una persona siempre... la madre. La madre, Yana. La madre. También la expresividad. Como el abrazo. El abrazo. La madre. El abrazo. Nuria. Investigación. Yo la fiscalía. Cuando nos juntamos, Nuria, Milagro y yo, nosotros terminamos con unos lentes, investigando la vida de todos los seres humanos. No, porque uno aprende con Nuria. Si uno aprende mucho, ¿no? Después, al final, estamos nosotros... Y será verdad. Y será verdad. Nosotros tenemos un nombre entre nuestras familias, hurracas. Porque después que nosotros estamos en los medios, comenzamos... Tres horas hablando. Ay, Dios mío. Tuviste que... Y, por ejemplo, Alicia. Alicia es como la seriedad, el trabajo, la dedicación. Roberto Ángel. Roberto Ángel, para mí, es un gran artista. Es un gran artista. Es una persona que no ha descubierto todavía su gran potencial. Es un gran comunicador, es un gran cantante. Y siento que tiene una coraza para protegerse por haber sido un niño muy expuesto. Expuesto quizá antes de él consentir esa exposición. Luz García. Pasarela. Karina Larrauri. Inteligencia. Karina Larrauri, además de inteligencia, creo que es astucia. Es una mujer que es muy astuta, muy perspicaz. Yandra. Yandra, todavía la siento como... O sea, la palabra que me llega es adolescente. Me siento que le falta ser mujer, que le falta llegar a ser mujer. En televisión, le falta madurar. Sergio. Ay, mi niño. Irving. Sergio, el manín, el gutosón, lo más querido, el mismo es. Es uno de los más completos ahora mismo de la escena. Y buenos. Bueno. De los buenos. Bueno. ¿Cabada? Cabada es mi amigo. Cabada es una persona muy inteligente, es un gran talento delante y detrás y habla mucho. Totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que sí. Cuando mires unos años más y las luces del estudio no estén y no haya que buscar nueva escenografía, ni artistas, ni nada. ¿Cómo va a ser esa vida? ¿Cómo tú miras allá? En ese momento en que no seas la... Yo me imagino retirada como en Zahoma, en San José de las Matas. Sí, viviendo ahí. ¿Te va a ir pasando siempre? Yo creo que sí. Como que bajando la capital como para... Para buscar. Lo que tenga que hacer. Quiera Dios que sea para atender mis negocios de bienes raíces, ¿verdad? O firmar cheques o algo así, que no sea para tener que venir a trabajar y a buscarme los pesos de seguir en Zahoma. Pero... ¿Cómo te ves? Me veo sin trabajar, me veo más tranquila, me veo quizás rodeada de nietos, criando nietos, que ojalá que lleguen pronto. Si no te presto a Dylan y a Noah. Bueno, Dylan... Es tuyo. Y... Bueno, nada, que la vida es que yo espero que tú tengas además a alguien que te acompañe en Zahoma, porque las noches de Zahoma... Yo quisiera. Sí. Sí, porque yo le tengo miedo a las cucarachas y a los matas. Por eso. Y hay gente que... Yo necesito a alguien que mate los matas. Que no sea un fumigador o que sea un dueño de una fumigación, de una fumigadora. No, porque el fumigador lo tengo yo. No. Que vaya y yo le pago y se va. Pero yo te dije el dueño de la fumigadora. Ese sí. Que mate el maco. Y que sea de México, puede ser. Y después de que mate el maco, que se quede ahí. Mientras tanto, que te siga disfrutando.